Entre tanto, quiero contarle que en paro amanecieron los hospitales Blum, Rosales, Maternidad, Sacamil, Sonsonate y también el de San Miguel, porque los sindicalistas exigen un aumento salarial. Este era el ambiente en el Hospital de Niños. Esta mañana, veamos. Desde tempranas horas, las instalaciones del Hospital de Niños Benjamín Blum fue bloqueada parcialmente, tanto al personal que labora en dicho centro asistencial, como a las personas que buscaban asistencia médica. La consulta externa estaba cerrada, al parecer, porque la persona encargada de la llave no se encontraba, lo que provocó el malestar de algunos padres de familias. Venimos desde las pilas, aquí por Chalatenango, adelante de Las Palmas. Venimos desde las 3 de la mañana, tenemos una niña al ortopeda, pero nos han dicho que van a entrar, pero que nadie sabe si los irán a atender. ¿Los médicos no les están dejando ingresar? Sí, los médicos se ven que de ahí los regresan, o sea, no se ven que están entrando. ¿Y qué le han dicho aquí? No, sí, no me lo van a pasar porque dicen que tiene que ser en el otro y el otro está cerrado. Para nosotros fue una sorpresa, en realidad, no sabíamos que iba a estar cerrado. ¿Y usted a qué área va? Al área de consulta externa. ¿Y usted tiene la llave? No, que gala una compañera, pero no, no ha venido. Los sindicalistas del Hospital Blum explicaron que la medida obedece a que no se les ha hecho efectivo el incremento salarial anunciado por el gobierno. Es como lamentable que se anuncia un incremento salarial para los empleados públicos, que también se dice que el sector público, bueno, el sector de salud va a estar incluido, pero la realidad es que no fue efectivo. Tenemos compañeros que están ganando menos de 300 dólares. Los sindicalistas amenazaron con recrudecer las acciones y no obtienen una respuesta a corto plazo donde también demandan el abastecimiento de medicamentos, adquisición de ambulancias y contratación de más personal, entre otras. Fidel Tolosa para Tele2.